Así que ese trato hicimos entre nosotros. Así que él tenía que pagar su trabajo, si buscaba un ayudante que le ayude en la charla, tenía que pagarle esto. Y yo si vendía una taza de té, un plato de comida, como vendía para mi bolsillo. Así que ese trato hicimos. Y así hasta ahora. Si recibe el pago del seguro, todo el bolsillo no pasa nada. Todo lo fundea. Y yo no es para comprar el azúcar, el arroz, todo lo que me falta, la papa, la verdura, la carne, todo el trato hay que comprar. Porque ya no teníamos para calmear y tener. Él tiene unas, se compró unas cabras en el finadito, Alejandro Sánchez, para tener animales otra vez. Compró cinco cabras, con unos cabritos chicos. Y esos los tiene. Un día se enojó conmigo, me dijo, me voy y me dijo para mi tierra y te voy a dejar Bogotá. Y yo, ándate con permiso de usted, ándate, por la falta que me... y yo, ándate, por el tiempo que hemos tenido choqueado. Pero ese no es un rato. Después yo le converso aquí. Y te llevo conversando. Y le digo yo, si te vayas a ir yo, vos a mí no tengo que tener problemas conmigo. Yo trabajo y puedo comprar mi plato de comida. Y hacer mi plato de comida. Y tus cabras que le dices allá abajo, hueón. ¿Quién te la vas a comenzar a morir de hambre? De sed. ¿Quién le vas a comer? Yo no pienso. Y a la chaca le vas a comer coche. Y listo, ya. ¿Ya qué? Total que... se quedó sentado, pensando en su media hora. Y él dijo de veras, dijo que tengo mis animales. No, tipo hueá, llevó aire. Seguir hueá.